Se llevó a cabo la final del evento Movimiento Creativo, donde los finalistas de la semana pasada presentaron sus coreografías nuevamente ante un jurado calificador integrado por los maestros Edson Martínez, Claudia Landavazo, Renata de Granda, Guillermo Telles, Brenda de Granda y Zaro Silva. Y en representación de nuestro director Eugenio Cobo, estuvo presente Nacho Ortiz, director de Promoción Artística, quien les brindó un mensaje a los alumnos participantes antes de conocer los resultados finales. Y sigan con esa energía, ese trabajo, no solamente en esto, sino en cada una de sus materias. Van a tener la oportunidad de presentar una clase y ojalá de verdad que cada una de ellas hagan lo que acabamos de ver ahorita. Muchas felicidades. En tercer lugar quedó el equipo Sumisos del Mal de Primero B, integrado por Emilio, Valeria, Mildred, Tania y Dania. En segundo lugar el equipo Cassius Belli de Primero A, integrado por Fernanda, Ana Lucila, Camila, Gabriela y Carolina. Pero los ganadores absolutos fue el equipo 3-3-3 de Primero B, así que conozcamos sus impresiones sobre este logro. Bueno, y me da mucho gusto estar con los ganadores del Corporalito, los chicos de Primero B. ¿Cómo están? Felicidades. Gracias, muy contentos la verdad porque nos esforzamos mucho. Fue un arduo trabajo en equipo que cada quien puso como su estilo personal y muy contentos con el resultado. Oye, me imagino que fueron muchas horas de ensayar. La verdad sí ensayamos mucho, muchísimo y luego como muchas ideas encontradas, pero pues ahora sí que yo creo que más que el tiempo era el que las ideas como que se juntaran y que todo quedara bien, pero lo logramos. ¿Qué tal el vestuario? A ver, platícame el diseño de la caracterización y demás. Bien, más o menos es un pop art, somos como caricaturas y no sé, fue un trabajo en equipo muy grande porque nos esforzamos todos demasiado. O sea, realmente no sabemos pintar y fue como ahí le echábamos ganas. Bueno, ¿en base a qué se basó la coreografía? Nos presentaron una imagen y en base a eso nosotros teníamos que encontrar ideas que representaran esa misma imagen. Cada quien tenía su forma de ver, su perspectiva, pero al final pues todos concordamos en una que era la manipulación social. ¿Y bueno, cómo viste la competencia? Bueno, pues fue una competencia dura, todos los equipos hicieron lo suyo, su trabajo, nuestros compañeros también están igual de capacitados que nosotros, pero yo creo que nosotros logramos hacer un gran equipo y logramos unirnos muy bien, concretar las ideas y pues aquí está el resultado y estamos muy contentos la verdad, los amo a todos. Muchas felicidades a todos los participantes. Informo para el SEA, Andy Lowe.